qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno ahora les voy a hablar del volkswagen de la volkswagen y bully y como dice el título en este artículo la t1 samba bus se electrifica bueno no es la primera vez que volkswagen convierte en un modelo eléctrico una de sus míticas uno de sus míticos furgones el que acá en chile lo conocemos como combi pero nunca hasta ahora lo había hecho con una t1 y hablemos un poco de aquello la idea de convertir una furgoneta clásica volkswagen en un vehículo totalmente eléctrico no es nuevo la marca alemana lleva un tiempo incluso soñando con la idea de hacer un nuevo modelo que recupere la esencia de la mítica bully y bueno un sueño un sueño que por fin va a ser va a ser realidad en 2022 mientras tanto las compañías de toda clase incluso la propia volkswagen han creado unos cuantos transporter unos cuantos transporter totalmente eléctricos ya sean actuales o de generaciones pasadas pero ninguno con ninguna como ésta porque la primera vez que volkswagen vehículos comerciales convierte un te una t1 en un modelo eléctrico y lucirá bueno de esa manera como la vemos en la imagen y bueno bautizada con el nombre de volkswagen y bully este modelo está basado en la famosa samba bus de 1966 la transformación realizada por la propia volkswagen incluye un nuevo chasis moderno y por supuesto un tren motriz eléctrico basado en la última tecnología de la compañía alemana si bien volkswagen aún no ha no ha soltado prendas sobre sus detalles bueno lo que sí se puede ver es que ya a pesar de su renovado interior este exteriormente luce con su encanto clásico intacto incluso habiendo realizado una serie de retoques que incluyen instalación de unos nuevos faroles más modernos pero similares en forma al modelo original bueno si bien la única imagen que se tiene este modelo por el momento es el boceto volkswagen sí ya ha hablado de los detalles de un interior en el que han trabajado de que cuenta con un piso madera con un estilo náutico que combina muy bien con el techo replegable este modelo y unos asientos forrados en cuero bueno el puesto de conducción cuenta ahora con una palanca de cambios recolocada entre las dos plazas delanteras mientras que la instrumentación si bien se basa en el diseño el modelo original cuenta con indicadores led que muestran las marchas seleccionadas de su transmisión automática y el logo de bully además como una como en las transportes más recientes de bull y cuenta con una pantalla táctil en la zona del techo que permite controlar distintas función funciones de este vehículo así como mostrar diversa información bueno la división de vehículos comerciales de la marca volkswagen va a ofrecer más detalles imágenes de este modelo el próximo 25 de marzo cuando se muestre este bull y en la tecnoclásica 2020 en escen y bueno con esto me despido adiós comifuera chao